Muy buenas señores y señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bien, espero que estén alegres, con vida y salud. ¿Qué tal la pasaron en estos días? ¿Bien? Me alegro. Señoras y señores, en el video de hoy les pongo en contexto y les advierto de una vez que todo lo que diga a continuación manejémoslo con mucho cuidado, ya que de pronto puede haber algún que otro spoiler sobre precisamente de eso se trata el video, alguna que otra información de alguna que otra productora de cine, en este caso estamos hablando, hablaremos nada más, nada menos que de Marvel, ciertos proyectos, ciertas series que van a venir a continuación en el UCM. Entonces, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de información clasificada. Antes de comenzar el video te quiero pedir encarecidamente tu corazón que si te va gustando el contenido mientras que lo vas viendo, recuerda dame un me gusta, compartir el video o te puedes suscribir que es gratuito, así me puedes apoyar y de esa manera YouTube lo puede compartir con otras personas al heredador del mundo básicamente. Entonces muchísimas gracias por eso, si lo hiciste bien, si no también, continuemos con esto que se llama información clasificada, Número, ahí está el problema, número ¿cuánto? ¿3, 4, 5 tal vez? Ni yo me acuerdo, pero sean bienvenidos a este video. Comencemos hablando de un paquete 2x1, me refiero a que vamos a hablar de dos series que puedan que tengan en común un protagonista, en este caso estamos hablando de Happy Hogan, ¿recuerdan el ayudante de Tony Stark? Pues les cuento que muy posiblemente en estas dos series, que ojo, van conectadas, muy posiblemente este personaje pueda que sea el protagonista, el personaje principal de estas dos series. Les cuento un poco más en detalle. Después de perderlo todo y no tener a quien recurrir, convirtiéndose así en un adicto a ciertas sustancias ilícitas, supongo yo que ya deben saber de qué estoy hablando, de qué sustancias estoy hablando. Comienza a tratar con algún que otro experimento, que al final, uno de los tantos experimentos que estaba haciendo, o que pudo llegar a hacer, termina convirtiéndolo en el humanoide musculoso más conocido como Freak. Señoras y señores, nuestro Happy Hogan se nos convierte en uno de los pilares después de Iron Man más influyentes de este universo. Ojo con estas series. No alejándonos un poco de lo metálico, de lo robótico, por decirlo así, hablemos de Superior Iron Man. Señores, Superior Iron Man pueda que sea una realidad y pueda que Disney esté pensando o le esté sonando alguna que otra película o serie de este personaje. Pero ojo, no va a tener nada que ver con el UCM y pueda que sea, pueda que esta película sea la primera película clasificada para adultos. Es decir, clasificada R. No como Doctor Strange, que se rumoró mucho de que era clasificación para adultos y terminó siéndolo para jóvenes un poco más de los 16 años. Esta película se va a atrever a poder venir con esa clasificación y poder venir con una historia que a lo mejor nos va a poder sorprender a todos. Así que pendientes, Superior Iron Man. De seguro, ya está en camino. Muy pronto. Les quiero mostrar cómo puede lucir este nuevo personaje que muy posiblemente lo van a introducir en un futuro, sea lejano o cercano, llamado Armon. Por acá yo creo que los deben estar viendo. No alejándonos mucho del contexto, de los nuevos personajes bien dineros de lo que se trata Marvel. Hablemos de este personaje que tiene que ver muy posiblemente con Thor. Ya les voy a explicar por qué. Hablemos de Valder el Bravo. Valder the Brave. Algo así en inglés, ¿no? Este personaje puede que tenga su propia serie en Disney+. A ver, les pongo un poco en contexto de lo que se pueda tratar esta serie. Él sobreviviría con unos guerreros en busca de los Asgardianos. Los Asgardianos son aquellas personas que viven en el lugar en que nació Thor. Ahora, recordemos que antes estaban en el espacio. Fue destruido. Y ahora buscaron un lugar nuevo que es en la Tierra. Entonces, esta serie va a estar interesante porque de cierta manera les va a contar un poco, a lo mejor, de la historia. De cómo comenzó toda esta historia de Thor, ¿no? Así que, pues, interesante siempre va a estar todo lo que tenga que ver con Marvel. Señores, señores, y ya para culminar, les traigo una noticia que a lo mejor nos va a supertener a todos. A lo mejor sí, a lo mejor no. Se trata nada más y nada menos de Marvel Zombies. Lo que tanto hemos esperado nosotros como fanáticos de Marvel pueda que se haga realidad. Ya que Disney ya se está hablando, ya se está comentando, ya están empezando a ser escribiendo esta serie. Entonces, a ver, les pongo un poco en contexto de lo que se pueda tratar esta serie. Básicamente, esta serie se va a tratar de un grupo de jóvenes que sobrevivieron a un mundo distópico lleno de héroes de Marvel zombificados. Bastante interesante. Sin duda, una de las series que posiblemente todos estamos esperando. El teletransporte al estudio, a mi habitación, para poderles brindar alguna otra información. ¿Qué pensaron que se ha acabado este video? No, 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 no. Todavía falta. Tengo aún más cosillas. En la siguiente película de Ant-Man, que va a ser Ant-Man de Cuantomanía, vamos a poder observar a Khan el Conquistador. Pero ojo, una curiosidad. Este Khan es una variante que es un hombre de negocios corrupto, cuya función es, obviamente, en su universo, experimentar con tecnología ilegal. Para así acceder al reino cuántico. Les digo y le repito y le vuelvo a repetir. Se vienen cosas buenas. No solamente era Doctor Strange y Spider-Man, no dijo cualquier cosa que se venga de ahora en adelante. Que tenga que ver con Marvel. Preparados. Preparados, preparados. Porque, vea, piden de duro, piden de duro. Les tengo información sobre el especial Werewolf by Night, que va a ser Marvel Studios. No sé si se acuerdan la vez pasada, en el video anterior, les había comentado que Disney va a ser, o en este caso Marvel, va a ser especiales de Halloween. En este caso, les tengo información sobre el que viene ahora, dentro de unos meses. Pues resulta ser, de que este especial termina de la siguiente manera. Ojo, toda información que esté dando yo, en este momento, se puede considerar spoiler. Así que, tómalo con cuidado. Si no eres una persona que acepta los spoilers de buena manera, te puedes retirar y puedes volver luego. Pero si no, quédate, porque se vienen cositas. El especial de Werewolf by Night, en español sería, el hombre lobo de la noche, termina de la siguiente manera. El especial termina con Elsa, presentando a Jack a su socio Blade, quien explica que está formando un equipo para combatir una amenaza eminente. Y que quiere a Jack en el equipo, a lo que Jack le responde que está interesado. Señores, lo que fue Doctor Strange y Spider-Man No Way Home, considérenlo la punta del iceberg. Mejor dicho, porque lo que se viene, bomba, bomba. También les traigo información sobre Thor, Love and Thunder. Que por cierto, básicamente ya está en la vuelta de la esquina. Y obviamente, muy seguramente, cuando ustedes estén observando este video, ya hayan podido observar el trailer oficial de esta misma entrega. Ahora, no les vengo a hablar sobre el trailer aún. Les vengo a hablar sobre la duración de la película. Y es que sorprende al saber que esta película pueda que dure hasta dos horas. Entre una hora y cincuenta minutos a dos horas. Ahora, no alejándonos mucho de lo más reciente que se viene, hablemos de She-Hulk. Como bien pudieron observar el trailer de She-Hulk, se ve en lo personal, les voy a comentar un resumen muy ligero. De mi opinión personal a con el trailer, se ve muy bueno. Me gustó pedazos de película que tienen, por ejemplo, de Shang-Chi. Que se sospechaba alguna que otra cosa, pero pues en el trailer ya pudimos aclarar esas cosas. Lo único que no me gustó fue el tan exageradamente uso del CGI. Espero que en la misma serie puedan arreglar estos ciertos problemas. Porque sí es considerable que Marvel esté usando un poquito, no mucho, una pizca demasiada de CGI en sus películas y series. Pues les cuento que esta serie cuenta con nueve episodios. Tres más de lo que podemos contar con Moon Knight. Así que esperemos que podamos ampliar un poco más nuestros conocimientos a con este mundo, este UCM. Y que nos dejemos sorprender ante todo este multiverso que es Marvel Studios. Señores, Thor Love and Thunder podría tener no solamente una, sino dos escenas post-créditos. En la cual, una de ellas, vamos a poder estar observando a Deadpool, lamentándose la muerte de Cork. Y de paso, podemos hablar de nuestro amigo amigable Rojo, Deadpool. Que las filmaciones pueden estar comenzando este mismo octubre para poderla lanzar el próximo año. Ojo, a lo mejor puede haber un retraso hasta el 2024. Pero la idea original es sacarla el próximo año que viene. Lastimosamente hemos llegado al final de este maravilloso e informativo que es muy seguramente la información que acabaste de escuchar. Ojalá que haya sido de tu agrado. Si lo fue, por favor regálame un me gusta, comparte, suscríbete, dale a la campanita para recibir las notificaciones de cuando yo suba un que otro video. Muchísimas gracias, gracias a ti, te agradezco muchísimo por ver el video, por darle me gusta si lo hiciste, si no lo hiciste, no pasa nada. Comparte si el video es de tu agrado o llega a ser de tu agrado. O si de pronto te saqué o te llegué a sacar una sonrisa. Por favor, compártelo, te lo agradecería muchísimo. Esperemos, mi grande sueño es poder crecer, crecer hasta un punto que yo mismo ni ustedes mismos se lo imaginan. Entonces, muchísimas gracias, señores y señores. Y muy seguramente, muy seguramente, muy probablemente, nos veremos en un próximo video. Pronto, muy pronto. Chao, gracias.